Contravía Colombia y más allá pues a los demás colegas en América Latina que tienen que laburar en condiciones difíciles actuales debido a un ambiente de intolerancia por parte de gobiernos que se han dedicado en los últimos tiempos a amedrentar, a censurar y a restringir la cobertura de mis colegas en esa región. En Colombia el compañero Holman Morris ha sido objeto de vilipendias oficiales de escuchas ilegales por parte de la policía y hasta de comentarios y críticas por parte del presidente mismo. Estos tipos de presiones son intolerables para el ejercicio del labor periodístico. Es muy preocupante y una vez más quisiera agregar mi voz a los de muchas colegas connotados en exigir y reclamar el amparo de la libertad depresión en Colombia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jeremy Dier. Soy secretario general de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda. Estamos especialmente preocupados al escuchar sobre las presiones que hay sobre Holman Morris y su equipo en Contravía, así como de otros periodistas y de defensores de derechos humanos y las acciones por parte de la policía del Estado, el paramilitarismo y otros, que han resultado en amenazas de muerte diseñadas para silenciarlos. Es importante que la libertad de expresarse y de operar como periodistas independientes se mantenga y que sepan que estamos a su lado en solidarización para que esto se logre. Le deseamos a Holman y su equipo en Contravía, buena suerte y solidaridad. Hola, mi nombre es Daniel Santoro, soy editor del diario Carim y miembro del foro de periodismo argentino. Quiero expresar mi preocupación por la situación de la libertad de expresión en Colombia. En general, pido al gobierno y al resto de los organismos del Estado de Colombia que den garantías suficientes para que los periodistas colombianos puedan ejercer con libertad su trabajo día a día. El hecho de que existan 100 periodistas asesinados en los últimos 10 años es un elemento más que preocupante. Y en particular, también quiero que el gobierno y el resto de los organismos del Estado colombiano den las garantías suficientes para que Holman Morris, en su programa Contravía, pueda trabajar con seguridad y libertad. Gracias, Daniel Santoro, desde Buenos Aires. Soy Rafael Jiménez Clouin, secretario general de Reporteros sin Fronteras. En nuestra organización estamos muy preocupados por la libertad de expresión en Colombia. Es un país en el que se juntan múltiples enemigos de la libertad de expresión y, por lo tanto, es un país en el que es más necesario que ningún otro que haya medios de comunicación independientes, que haya periodistas independientes para poder informar a la ciudadanía y al mundo, a la opinión pública internacional, de cómo se están sucediendo todos los procesos políticos. Por eso apoyamos a nuestro colega Holman Morris en Colombia, por eso apoyamos su programa de Contravía. Pensamos que es un elemento fundamental para la credibilidad actual del gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe está acudiendo a muchos foros internacionales dando un mensaje de que quiere apertura en el país, de que quiere apertura democrática, de que quiere apertura en todos los niveles. Y eso es impensable si no hay una libertad de prensa que lo sustente. De ahí reforzamos nuestro mensaje de apoyo a nuestros colegas periodistas en Colombia y, especialmente, a nuestro colega Holman Morris y a su programa Contravía. Yo soy Gustavo Borrique, soy un periodista peruano y he trabajado durante muchos años en la cobertura de conflictos armados y en periódicos de investigación. Durante esos años, trabajando en diversos escenarios, tanto en el Perú como en otros países de América Latina, he tenido sumamente claro que la democracia y, sobre todo, democracia esplendaria en países como los nuestros y, muy especialmente, en aquellos hendidos que sufren conflictos internos, necesita, precisa, requiere vitalmente la libertad de prensa. Y que la libertad de prensa no solo significa un espectro estrecho de opiniones más o menos concordantes, sino el ejercicio del disenso, la variedad, la diversidad, en tanto y cuanto se realice de acuerdo a los exigentes estándares de permitración y corroboración del periodismo. El programa Contravía, que dirige y conduce Holman Morris, ha sido durante mucho tiempo uno de los medios más importantes para poder tener una percepción integral, global, completa de lo que sucede, de lo que acaece en Colombia. Deseo lo mejor para Colombia y en ese camino creo que una de las formas de lograrlo es mantener a presentar la libertad de prensa, uno de cuyos elementos más importantes es la continuidad y prosperidad de Contravía.